La Fuerza de la Fuerza ¡Aguanta, no sé! ¡Aguanta, no quiero! ¡Aguanta, no quiero! ¡Aguanta, no quiero! ¡Aguanta, no quiero! ¡No lo preparan! ¡La suerte, la presión, la corte, la grita! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Se lo mandan a la cansa, yo la asesino de hoy! ¡Aquista! ¡Una! ¡Aguanta! ¡Golga, no quiero! ¡No quiero! ¡Aguanta, no 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 quiero! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!